Música Hola, mi nombre es Alejandro Leiva, bienvenidos al Club Granburg Música Un club que se encuentra en pleno corazón justamente del barrio Granburg en la avenida Figueroa Alcorta, esquina Di Pascuo en el cual desarrollamos distintas actividades deportivas que bueno, de acuerdo a nuestra actividad y a nuestro espacio disponible podemos poder brindar al barrio más cercano y a algunos de influencia de nuestro, cercano a nuestro club Música Nuestro playón de básquet en la cual no solamente se da, como dice el básquet, hay cancha de fútbol 5 y volei, en este momento tenemos el profesor de volei que es Sergio Lescafé también miembro de comisión directiva, trabajando con las nenas con, bueno, unos conos, con elementos como las pelotas suficientes como para que las chicas puedan desarrollar su deporte termina el juego de volei acá y comienzan las clases con los chicos de básquet en el mismo playón con otro profesor que también les da básquet a los chicos Música Tenemos actualmente algunas disciplinas como el fútbol, mayormente como ustedes lo pueden ver de que se desarrollan aquí en el club También tenemos una cancha de hockey con el grupo de divisiones desde décima hasta primera Tenemos cinco canchas de tenis también para chicos y grandes Música Bueno, el espacio deportivo, el club Granburg que pasaba por nuestro programa Momento de despedida, al menos anticipando la fiesta que se viene Las fiestas que vienen en los próximos días Momento importante de cierre, de balance, de satisfacción, de brindis de tantas cosas de compartir por sobre todo Y nosotros desde acá tenemos que agradecer a todas aquellas personas que estuvieron del otro lado Al televidente, a las autoridades del canal que como siempre bancaron desde un primer momento este producto A los amigos tan importantes para nosotros A la familia, un pilar importantísimo sin dudas en el día a día A los camarógrafos, a Ramón, a Claudio, a Jorgito Que nos bancan también cuando renegamos, cuando venimos Cuando estamos a última hora trabajando para poder ultimar detalles que tienen que ver con el programa Y a toda la gente que se prendió con este club de pibes Con la idea de compartir y de ver y sentir lo que significa estar cerca del deporte de los chicos Con Ramón Gudiño hoy como referente, quien tiene la copa en la mano Yo quiero brindar con cada uno de los que hicieron posible que Club de Pibes esté al aire Y les deseo lo mejor, lo mejor Que disfruten, que tengan un año exitoso, el que viene, el 2013 Y que lo cierren de igual manera a este 2012 Sepan ustedes que la hemos pasado muy bien Y que si Dios quiere vamos a estar esperándolos como siempre acá en Canal 4 Cable Express Gracias a todos, gracias enorme, no me alcanzan las palabras A Julio Nacle y a todo el equipo de trabajo de Club de Pibes Nos encontraremos, como decimos, el próximo 2013 Salud, chin chin, como quieran llamarle Disfruten, brinden todos los éxitos Y sigan acompañando al deporte infantil que es tan lindo y tan importante Salud, en imágenes, la despedida, el cierre y todo lo que pasó en este 2012 Salud, chau